¡Hola! 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 ¡Hola, Ruciti! Tarde, como siempre, Lopre, te... Que no se mueva el salero. ¡Nicole y Prandi ni se miran! ¡Ay, qué terrible! Bueno, las contrataron a las chicas para un desfile en Pinamar y resulta ser que el empresario les dijo bueno, al final saludan las dos, Nicole y Prandi. ¿Y no? No. No quisieron. Yo no voy. Yo tampoco. Yo no cierro. Yo cierro sola. Me vas a acordar a alguien. ¿A quién? No, no empecemos. En la noticia también. Las mujeres somos divinas, nos amamos trabajando juntas. Bueno, Nicole y Prandi, así que ni se miraron ni se tuvo que poner a este señor en el medio para dividir. Claro, claro. ¿Qué más? Me gustaría, ¿no? ¡Epa! Hoy tenemos mucho señor y mucho abdominal marcado, Nasa, así que aprovecho tu presencia para que, bueno... Muchos chinos, pocas leyes. Hay siempre señores. Mirá qué bonito que está Facundo Moyano. Facundo Moyano, muy bien. Está en Mar del Plata. Él dice que está soltero. Ah, pá. Ok. Y dice que elige veranear en su lugar natal, en sus costas, en su país. Parece como a la gran. Así que, bueno, y parece ser que está soltero. Vamos a veranear. A diferencia de otro con físico trabajado que veranea en otro lado, ¿no? Como es Sergio. A diferencia de otro que lo tenemos más cerca, ¿no? El piletero. Claro. Que tiene los bigotes largos y demás. Están choreando metros a largo. Y le hacen notas también por su físico. Impresionante. El conductor fitness de la televisión. Ay, cómo va a volver, ¿no? Bueno, miren lo que hizo. ¿Se acuerdan que Daniela Cardone había embalsamado el gato? Sí. ¿Cómo se llamaba el gato? ¿Matute era? No, no, no. Me parece que se llamaba Matute. En serio. No, no, no me digan esas cosas. No, no. Voy a repetir, Juan. Daniela se llamaba Matute. Matute se llamaba. Sí, sí, se llamaba Matute. Se llamaba Matute el gato embalsamado. Daniela Cardone lo llevó a Luján. ¿Se acuerdan? Sí, nos acordamos. Bueno, y... Dios mío. Bueno, va con Matute en este auto, que es un auto de marca alemana. que lo mandó a plotear todo con camuflado y con sus iniciales. Me gusta. No me gusta. Me va el ploteo. ¿Quién tiene Cardone en el ploteo? Como 50 mil. Tremendo más, me parece. Está cerca de tu edad, Darío. No, no, está más arriba de mi edad. ¿Tiene Cardone? Más arriba, sí. No te vas a ver el pico. 5-3. 5-3. 5-3. Hay que llegar a... Bueno, hay que llegar. Escúchame, está muy bien. 5-3, mirala. Buen auto, buena carrocería. Sí, buena carrocería, dijo Santiago. ¿Te la imaginas que te pasas a buscar por Belgrano y te hace pipí? Con un gato empalsamado. Con el gato empalsamado al lado. A ver. Bueno, epa. Epa. Tengo mucha chapa. Fede, Val y Laurita desnudos. Es una noticia. Ay, un gatito puse, en verdad. Sería primero. No, es perrito, es perrito. Es perrito. Ay, ya. Este perrito, ay. ¿Qué es este, los dibujitos estos que se ponen? ¿Qué son los filtros de Snapchat o los filtros de Instagram? Ay, menos para que no nos van a salir. De bueno, por esas historias, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y para qué sería, digamos, para hacer... No, como para... Para jugar. No, no, no. Cuentan con buen tiempo, ¿eh? ¡Eh, beboi! Tienen buen tiempo, ¿eh? Ah, no, claro. ¿Por qué no te sacas? Mira cómo está ella. Un día vamos a compartir la foto de Lopreyte. Están en la cama ellos. No, una foto y chao, papá. Y bueno, son felices. ¡Lopreyte! ¿Qué? No, está bien. Está en otro. Estaba sacando la foto para acá. Yo no le quiero nada a nadie. No. No. Que sea la última vez, Lopreyte, que no prestás atención a la sección. Me dijiste que ibas a hablar de cuernos. A la sección. Si todavía no llegaste a eso. A la sección. ¿Por qué te importa el amor? Pero nada, aguantá nada. ¿Cómo me dijiste eso? ¿Lo vendiste así? No, no importa. No, no. Cada vez todo, minuto a minuto, se va renovando. Basta. No hagamos pasado. No hagamos otro. ¡Vamos! El hombre más lindo en la televisión. Es el hombre más lindo. Muy bien, lo lamento. Lo amo, ¿no? Lo dejo a tu criterio. Porque de Moyano está acá. Después de Facundo Moyano mostramos los abdominales de Cristian Sancho. Qué lindo que es. Digamos que es el que mejores abdominales tiene, ¿no? Es hermoso. Es hermoso. Auténtico es lo más. Está en el top five. Igual te digo una cosa. Sí. Me quedo con mi amigo Sergio Lape, güey. ¿Con quién te quedás? Es más original. ¿Con quién te quedás? Lape. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué es esto que hay? Me encanta el cierre en el wall. El cierre en el wall. ¿De dónde sacaron él? Esto, aquí lo conocemos a Mario Baracus. Bueno, aquello que tenemos algunos años. ¿Este señor quién es? ¿Quién es? El guardaespaldas, de manera. ¿Quién es este señor? ¡Eras un neve, lo cuente! ¿Qué es esto? ¡Eras un neve! ¿Qué te pasó? ¡Pelo negro! Bueno, pelo negro. Es el guardaespaldas. ¿Esta cabellera de lo preite? ¿Es Mr. T que está adelante? ¿Es Mr. T? Mr. T. Me vuelvo loco. ¿Pero qué hacías aquí? Soy muy fan de Mr. T. ¿Qué? Guardaespaldas. ¿Vos eras guardaespaldas de Mario Baracus? ¿No te parece? Es chiquito Baracus, entonces, por lo que veo, ¿no? Es chiquito. Sí, no es tan alto. Déjala.